¿A poco no? Bien dicen que la familia no es importante, lo es todo. Y después de años muy dolorosos e hirientes, Alejandra Guzmán le mandó un mensaje a su hija Frida Sofía por su cumpleaños. Frida se enteró que su mamá estaba enferma de la COVID-19 y ¿qué creen? Le respondió abriendo la puerta a esa reconciliación. Veamos esto. A ver, ok, está franca la reconciliación, me da mucho gusto, pero lo que no entendí, a ver si ustedes que son muy listos me pueden explicar, soy muy franca, a mí me la hacen una vez y es la última. ¿Qué quiere decir? ¿Que Alejandra se la hizo? O nomás fue como comentario. Como decir cómo era ella. Y de hecho escuché tanto a Alejandra Guzmán cuando vi esa parte de Frida Sofía, esos gestos son tan de Alejandra. Pero bueno, no es específica con lo que dice. Pero mira, ya se dio el primer paso y eso habla de una madurez que está tomando Frida Sofía. Qué bueno que a pesar de una mala noticia esto la motiva a buscar a su madre. Y sí, yo coincido con ella en que no solamente se trata de decir, hola, ¿cómo estás? Sino sí hay que tomar terapia, sí es bien importante, porque si no, no se perdonan las cosas de corazón. Y tienen que surgir muchas cosas, muchos problemas que tienen, abordarlos y darse con todo para sanar. Entonces, todos en cuenta de lo que viene Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán viene de no sé cuántas operaciones en la cadera para quitar los polímeros. Alejandra Guzmán viene de cáncer. Alejandra Guzmán viene de años de estar sola. De la última relación que tuvo, dicen que la defraudaron o que la extorsionaron con un millón de dólares. Viene de que este cuate Larry Ramos le robara cuatro millones de dólares. Viene de que le abrieran la casa de México y se la robaran. Hasta de vivir el terremoto. Viene del terremoto, de haber estado sola en Oaxaca, de estar lejos de su única hija y de la lucha constante y diaria en contra del alcohol y las drogas. Creo que son demasiadas batallas, demasiadas frentes abiertos de la Guzmán. Después de Despierta América se comunicaron en vivo con la reina de corazones y así fue la conversación entre madre e hija al aire. De repisión, te necesito en mi vida. Para ser feliz, te necesito en mi vida. Qué buena onda, a mí me da mucho gusto que por fin comiencen a limar asperezas y ya se pueda comenzar a dar una reconciliación. Ahora, no sabemos nadie, es muy sencillo hablar, viéndolo de afuera, muy afuera además. No sabemos lo que pasó a esa chava en los procesos de recuperación de Alejandra. Exacto. El carácter de Alejandra, la falta de un padre, el que la hayan querido secuestrar a esta chavita. Y la misma ausencia de Alejandra. La misma ausencia laboral de, entiendo, quiero entender, de Alejandra. No somos quien para juzgar, pero sí ha sido demasiado fuerte esta chava al juzgar a su mamá de manera pública. Creo que Frida había pasado malos momentos y cuando tú pasas malos momentos, es como la escuela. Ahora, ¿los listos con quién se juntan? Con los listos. ¿Las bonitas? Con las bonitas. Los populares con los populares. Así es. Los que somos lacras, con los lacras nos juntaban. En serio. Yo con las bonitas. Tú con las bonitas. Bueno. Y ella, en el momento en que estaba mal emocionalmente, aceptaba entrevistas de asquerosos, de gente asquerosa, como periodistas. Ahora que está bien, que está en un paso adelante, que se quiere sanar, que quiere tomar terapia, que se ve que está limpia, que está clean, ve con quién habla. Con Univision, con Alan Thatcher, que ha crecido muchísimo como entrevistador. Muy buena entrevista le hacen, muy sensible. ¿Cómo se llama la chava? Carla Martínez. Carla Martínez. De toda la vida también, institución ahí en Univision. Ambos, ¿no? Claro, ambos, claro. El verlos, el lenguaje, tú lo decías, Gustavo, el lenguaje de ella es otro. Todo, es otra onda. Escuchando a Alejandra, tú le ves la cara y se ve tranquila, se ve serena, no se ve a la defensiva. Entonces, eso habla de que sí quiere una reconciliación, sí está dando ese primer paso honestamente y sinceramente, y ojalá, y por el bien de ellas dos y su relación, puedan sanar eso de una vez por todas. Amigo, la vida no es salir a pelearte. No, esa no es la vida. La vida es ser inteligente. La vida es conciliar. La vida es negociar. La vida es arreglarse. Y esta chava andaba mal en ese momento de su vida. No fue a una entrega de no sé qué premios. Y se peleó con chiquis. Se peleó con la chiquis. Y la insultó. Y bueno, y me insultó a mí. Insultó a mucha gente, ¿no? O sea, conmigo no pasa nada. Pero habría insultado a tu abuelo, a tus tíos, a tu mamá. Haberte segregado tú misma de tu familia, ¿no? Que si no tienes familia, ¿qué tienes? Y qué interesante, porque yo veo que sí habló, pero aún falta que hable más Frida Sofía. Que digan más cosas. Sí, pero también se vio mesurada, ¿no? Falta. Cuando comiencen a hablar, seguramente nos enteraremos de más cosas, porque eso sí es un hecho. Frida Sofía pone al tanto a la gente por medio de sus redes sociales siempre de cómo van los avances o reprocesos con su mamá. Yo quiero... Alejandra siempre tuvo la onda de vamos a hablar. Frida Sofía, yo sí te mando un aplauso. Y Alan Thatcher y esta chava Carla. Carla Martínez. Muy bien, muy buen trabajo. Muy padre. Muy buen trabajón. Oigan, pero más adelante, Andrés García respondió contundente. ¿Acaso Luis Miguel es su hijo? Además, espérense, porque ni en el conde tiene miedo o no de ir a la cárcel por los fraudes cometidos por su esposo o exesposo. ¿La arreglamos? ¿Contestuvo? Sergio... A ver, vamos a ver. Y Sergio Mayer aseguró que Gonzalo N., presunto cómplice de la violación de Daniela Barriel, está prófugo de la justicia. No se muevan, regresamos. Ahí dentro que va, ese gobernador. ¡Escucha! 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 ¡Escucha!